¿Cuál es la idea de León? ¿Cómo abrir esa dificultad cuando los equipos encierran atrás? Yo no creo que venga tan atrás porque tiene buenos jugadores, así que si viene atrás o viene adelante, la idea nuestra es la misma, la de salir a atacar y ganar. Bueno, en realidad, yo no es que esté, por ahí el partido que menos me gustó fue el de Santos, pero los demás partidos creo que el equipo ha hecho cosas muy buenas, no voy a dramatizar con todo eso. Por eso creo que el juego del equipo no ha sido malo, nos falta la contundencia, que es lo que todos necesitamos. Es entendible también, ¿no? La gente es hincha de un equipo grande como es León. Lo que uno no puede perder, que lo digo siempre, es los pies sobre la tierra. Bueno, hace un año estábamos en el ascenso, los jugadores hicieron un gran campeonato, salimos campeones desde el ascenso, hicimos una apertura extraordinaria gracias a los jugadores, al empuje de la gente acá en casa, que nos acompañó a todos lados. Pero bueno, a veces en el fútbol tenés bajones y este es uno de ellos, que no hay que dramatizar ni cuando teníamos 33 puntos ni ahora que nos ha faltado ganar el primer partido. Equilibrio, en lo que uno piensa en la cabeza es muy importante, por más que después el equipo salga a atacar en todos lados, el equilibrio es importante.